A punto de arrancar la parte final del segundo corte, clasifica el propio, un ratito nada más, se va para el empate. Bueno, este año repetimos nuevamente la campaña de prevención junto a la Liga Argentina Lucha contra el Cáncer, junto a la ALSEC. Tanto el equipo YPF de Chevrolet como nuestros sponsors, el Banco Patagonia y YPF, se sumaron este año para hacer esta campaña de prevención un poco más extensa de lo que fue el año pasado. Y bueno, en este caso vamos a estar extendiendo la campaña por tres carreras, la carrera de La Pampa, la carrera de General Roca que cae justo en octubre y después en noviembre la carrera de Potrero-Los Funes. Este año obviamente revalidamos el compromiso de la campaña, haciendo obviamente hincapié en la concientización, en la prevención, dado que lamentablemente el cáncer de mamas es la causa por muerte de tumor femenino más grande que tiene nuestro país. Aproximadamente se diagnostican 18.000 casos y 5.000 fallecen al año por culpa de este tumor. Y buscamos más que nada concientizar a la gente que si se descubre a tiempo tienen un 99% de probabilidad de ser salvados y no fallecer por este tumor. Extendiéndonos no solamente a lo que es el público masculino, porque obviamente el automovilismo es un público netamente masculino, sino que todos estos hombres que consumen automovilismo tienen una pareja, madre, novia, hermana, tía, a la que pueden aconsejar y pueden hacer que se hagan los chequeos, que son chequeos muy simples. Una mamografía es un estudio que no duele. Con un simple control se puede evitar que este tumor cause tantas víctimas fatales como las causa. En mi caso personal es un año donde revalido netamente mi compromiso con la causa, porque cuando terminábamos de hacer la campaña el año pasado, en fines de octubre, se le diagnosticó a mi abuela cáncer y bueno, terminó falleciendo el 25 de abril de este año por culpa del cáncer. Así que obviamente cuando me lo propusieron este año, lo llevo en mi auto, en la campaña que estamos haciendo, con las chicas que me acompañan, con nuestras promotoras vestidas de rosa. Obviamente también mi casco está pintado de rosa, como fue el año pasado. Y bueno, en el caso mío pude poner la firma de mi abuela previo a una aprobación de la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Así que para mí la verdad que es algo muy motivador. Me moviliza mucho, me genera una responsabilidad muy grande con esta campaña, con todos los sponsors que están acompañándonos. Y bueno, espero que todos ustedes se comprometan de la misma manera y que todos ayudemos a cuidar a nuestras mujeres de esta enfermedad.